Centenares de migrantes de la caravana alcanzan la frontera de Estados Unidos, el mundo. La caravana migrante que partió hace un mes de Honduras ha acelerado vertiginosamente su paso este miércoles, con miles de centroamericanos que pasaron la noche en autobuses sobre la carretera del desértico noroeste de México, apremiados por llegar a Estados Unidos. Entre ellos, entre ellos un centenar de miembros del colectivo lésbico, gay, bisexual y transexual, LGBT, ha informado la agencia EFE. Tras un mes de travesía, el principal grupo de migrantes centroamericanos, en su mayoría hondureños, partió de Guadalajara, Jalisco, este martes y hoy miles de ellos se encuentran entre los estados de Nayarit y Sinaloa, en el Pacífico. Una veintena de migrantes se atrevió incluso a trepar a la valla fronteriza este martes, ante la atenta mirada de la...